Bueno pues ayer tocó venirse a guardar otra vez al poderoso Moro Home, ya lo disfrutamos este fin de semana, aquí es donde lo guardo, este es el lugar donde lo estaciono, donde pagamos una mensualidad para estacionarlo, este es mi espacio el 19 aquí tengo parqueada la gaviota, mi pick up de servicio, de trabajo, si andamos con el pensamiento de vender al Moro Home, a este, este de repente llegamos a México no se, a ver que Dios nos tiene de parado para el y agarrar algo asi, algo asi pero no tan, no tan lujosa yo creo que mas bien como aquella, aquella blanquita, esta que esta aqui, me gusta esta, o me gusta, esta esta un poquito mas viejita, quiero que tengan el slide este, si abre para afuera, bastante grande, me gusta esta, esta aqui detras esta, esta esta bien, estamos hablando bien esta, de buen tamaño, el slide, este se le abre bastantito, aqui en frente tienen una cama matrimonial, ahi tienen unos bunkers, ahi tienen un sofá cama, que se abre, se extiende hacia afuera, hace que la slide este mas ancha, la sala esta mas amplia, y esta es la quinta rueda, lo cual yo tengo la troca, el pick up, para hablarla con el, y asi no tengo dos grandes, entonces, me quedo con la pura, pick up y una tela de estas, y no tengo que tener el, el, el motorhome, el RV, me gusta esta, el invento que le hicieron aqui, ahi esta el smoker, la hidratas suave, la parrita esa, para, las costillas en barbeque, si, este tambien tambien, estos moro, mas chicos como este, pero ya tengo la troca, asi que, vamos a tener que, decidir que hacemos, si nos quedamos con el, como lo tenemos, o, siempre sencillamente lo, lo vendemos, ese es el plan, ese es el plan, asi que, vamos a ver, esta tremendo este, esta muy suave, ando muy a gusto, muy confortable, me gusta que se abre, todo espacio, esta bastante amplio, lo que es el comedor, y es el sofá, se abre todo, esta muy amplio, tiene su, tablero muy bonito, su asiento, sus asientos de piel, rotativos, o sillas capitán, captain chairs, bastante amplio, su mosquetero, si no mas queremos dejar ahi, la pura, puerta con su mosquetero ahi a gusto, mira, esta suave, este es el poderoso, y aqui esta, la gaviota, la tremenda gaviota, le acabamos de instalar motor nuevecito, tiene como 300 millas al momento, asi que, tambien esta, lista, que no raja, y aqui tiene, la conexión, para, la traer a cuello de ganso, o quinta rueda, voy a modificar ese tanque de diesel, para no tener que bajarlo, porque tambien lo necesito, y pues vamos a hacer, aqui tiene su tirón, para traerla, vamos a hacer, que todo vaya quedando, perfecto, a que no se vaya ocupando, es un tanque de diesel, con su pompa eléctrica, que uso para llevar diesel a mi camión, a mi trabajo, tremenda la 2014, aqui esta, que no se raja, asi es la cosa, saludos, saluditos. Adiós. Adiós. Adiós.